¡Muy buenas pandillas! Soy Widizan, bienvenidos al capítulo número 19 de la serie de biografías. Esta sección había estado algo ausente, como hace ya un mes que no subía una, pero creo que la estaba spameando mucho y decidí darle más espacio a otras secciones del canal. En fin, hoy estamos aquí reunidos para hablar del mangaka favorito de todos, Kishibe Irohan. Advertencia, lo que estás a punto de ver contiene spoilers, así que se recomienda discreción del espectador. Kishibe Irohan es un personaje que hace su debut en la parte 4, Daemon is Unbreakable, pero además de eso tiene aparición en varios spin-offs de la franquicia, tales como Kishibe Irohan wao gokanai, Kishibe Irohan loubre eiku y Kishibe Irohan guichi eiku. Kishibe Irohan es un personaje con una personalidad algo arrogante. También se puede considerar que Irohan es narcisista, ya que solo reconoce su trabajo como mangaka y mira en menos a los demás, dejando en claro que él piensa que no hay nadie más fabuloso y perfecto que él sobre la faz de la tierra. Esto lo podemos notar, ya que muchas veces se refiere a sí mismo en tercera persona, diciendo cosas tales como el increíble Kishibe Irohan, el gran Kishibe Irohan. A pesar de esa personalidad narcisista y altanera, Irohan también tiene su talón de Aquiles, ya que no se toma para nada bien las críticas hacia su trabajo, y vive en un flujo constante de escribir capítulos para su manga, ya que vive con el miedo latente de que si no lo hace, la gente lo olvidará. Y ese, ese sí que es su gran miedo, el ser olvidado. Ahora vamos con la ficha de personaje. Kishibe Irohan, edad, 20 años, fecha de nacimiento, 1979, no hay un día exacto. Grupo sanguíneo B, frase característica, Daga, Kotowaru, nacionalidad, japonés. Ocupación, mangaka. Su debut en el manga fue en el capítulo 318, titulado, Visitemos la casa del mangaka. Y en el anime fue en el capítulo 75, titulado, Visitemos la casa del mangaka, primera parte. Rohan no es una persona muy sociable, ya que pasa la mayoría del tiempo encerrado y concentrado en su trabajo. Y bueno, porque su personalidad no es de las más amigables, así que no se lleva bien con la gente, y no es que eso le importe mucho a Rohan, ya que como he mencionado, él desprecia a la gente, y por sobre todo a Higashikata Yosuke. Las pocas veces que Rohan sale, es para realizar sus viajes de investigación, para obtener información y nuevas ideas para su manga. Por lo general, Rohan le pide a Koichi que le acompañe en estas investigaciones. Koichi es la única persona a la que Rohan considera amigo, pero aún así lo trata de manera agresiva y dominante. Rohan es un maestro en lo que se refiere a juegos mentales, siendo capaz psicológicamente de dominar a sus enemigos, ya que tiene la facilidad de ocultar sus emociones detrás de una fachada de arrogancia. Aunque también tiene sus momentos sinceros, como cuando se despide de Rey Mizugimoto. Al ser exitoso, Rohan tiene muchísimo dinero. Prueba de aquello, es su lujosa casa que está valuada en millones de yenes. Que luego fue quemada. Pero él señala que jamás le importó la fama, ni el dinero, sino que lo único que lo mantiene motivado, es el reconocimiento de su trabajo. Que la gente aprecie su trabajo. Rohan tiene unos gestos y manías bastante excéntricos, llegando al punto de ser infantil. Pero a pesar de no ser un personaje que aparezca desde un principio, luego se vuelve recurrente, ya que tiene un sentido de la justicia algo retorcido, pero bien encaminado. Lo que lo vuelve un buen integrante para darle casa a Yoshikage Kira. Sobre todo luego de que Rohan escuchara la dramática y trágica historia de Rey Mizugimoto. El personaje con quien Rohan está relacionado desde su infancia. Cuando Rohan era pequeño, a menudo era dejado bajo el cuidado de su niñera, Reimi. Un día sus padres tenían algo importante que hacer, así que dejaron a un pequeño Rohan a cargo de Reimi. Y justo esa noche fue la que ocurrió el crimen, en donde Yoshikage Kira asesinó a Reimi de una manera brutal. Rohan fue salvado por Reimi a costa de su vida, y presenció toda la masacre, pero no pudo servir como testigo, ya que estaba en estado de shock. Estos malos recuerdos fueron almacenados y bloqueados en lo más profundo de la memoria de Rohan. Quizás esto pueda ser un presagio de lo que sería su stand. Así es, Rohan es un usuario stand, y su stand es... En un principio Rohan necesitaba que su enemigo viera un dibujo de Heaven's Door, o que viera como Rohan lo dibuja, para poder activar su stand. Pero a medida que avanza el tiempo, Rohan es capaz de manifestar su stand de manera más natural, es decir, sin condiciones de por medio. La habilidad principal de Heaven's Door. ¡Oh! ¡Vaya que me gusta decir eso! Es el convertir a sus objetivos en libros. Su piel se convierte literalmente en páginas que cuentan toda su historia, recuerdos y vivencias. Y esta habilidad desencadena dos nuevas habilidades o posibilidades. Eliminación de memoria. Rohan puede arrancar hojas de la memoria de sus objetivos, borrando así los recuerdos que estuvieran escritos en esas páginas. Además de llevarse los recuerdos, las víctimas también perderán cierta cantidad de masa corporal. Si todas las páginas de un objetivo son arrancadas, este sujeto morirá. Y así mismo si Rohan es herido o derrotado, las páginas arrancadas volverán a su dueño. Y la otra función es el comando de escritura. Rohan puede escribir en su objetivo generando recuerdos falsos o dar órdenes que incluso pueden ir contra la voluntad del sujeto, como cuando le ordena a Okuyasu que se prenda fuego, así como también pueden ir en contra de la física, como cuando le ordena a Josuke que salte a 70 kilómetros por hora hacia atrás. Rohan no puede leer sus propios recuerdos, pero sí puede darse órdenes a sí mismo. Como curiosidades puedo agregar el que mucha gente considera que Rohan es una autoinserción de Hirohiko Araki en lo que sería la historia, apoyándose en la entrevista que le hizo hace unos años atrás Nakagawa Shouko, idol intérprete de la opening de Tengen Top Agurin Lagan, Sensei Omega, entre otros. Ella es muy fan de Jojo's Vizaral Adventure, y cuando le preguntó que si él pudiera tener un stand, ¿qué stand sería? Pues Araki respondió que ¡EVEN SU DUE! Pero más adelante en las notas de autor, que aparecen en los volúmenes del manga, en uno de los tomos de Steel Ball Run, Araki confirma que él se siente incómodo cuando lo comparan con Rohan, ya que él no es altanero ni ególatra como Rohan es, por el contrario, él es humilde y mucho más introvertido, pero de que le tiene un cariño especial al personaje eso es innegable, ya que de no ser así, no sería el protagonista de tantos spin-offs. En fin, y así hemos llegado ya al final de esta biografía, y en esta es la parte en que yo les pongo dos opciones para que voten para el próximo capítulo, pero, como he tardado tanto con este capítulo, los dejaré a libre elección, así que el personaje que pidan más en los comentarios, será el próximo, y nada más. Si te ha gustado, te agradecería que dejaras un buen like, ya que mientras más likes, menos me tardaré en hacer el próximo capítulo. Y si mi contenido te ha gustado, te invito a suscribirte y formarás parte de la pandilla. Nos vemos, y como siempre, hasta la próxima. Ahora si me disculpan, me voy a mi rincón a llorar, porque aún no sale la uva de Rohan. ¡Aaaah!